Salud 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 Pero no es el vocante, se me pienta un lágrima que atropece un pedazo y sus besos provocan que lleva mi corazón. Una de tantas mi cantor, de broncas, de todo mi sabor. En tus barrios van un viaje, son la menor de quinientos, rosa, la blondita y la rubia marbón. Y en la primer cinta, la paica rita me dio su amor. En la primera, primer cinta, la paica rita me dio su amor. en todo el barrio pero diga que va y en tu barrio el gol es el botán que viena que viena que roba el tronco es un beso rojano que te da mi corazón aplausos aplausos aplausos